Dejaste mis labios, besos y lucian Y ya ves, sigo chingentando, no puedo chingar Y me juro en mí, sin imaginarte Y dejándonos de pie, cuando ya yo lloré No diré que el mar es otro, como ese me lleno de tu amor Fue armando poco a poco contigo, adijando mi imaginación No te voy a mencionar de mi memoria, pero en otro mundo nunca cambiará Tú me dejaste a mis labios besos y usas Y ya ves, me sigo reinventando otra noche más Hoy se me imagina de verte Y en tu cama no está bien El amor que yo soñé Tú me dejaste a mis labios besos y usas Y ya ves, me sigo reinventando otra noche más Hoy se me imagina de verte Y en tu cama no está bien El amor que yo soñé Y ya ves, me sigo reinventando otra noche más Hoy se me imagina de verte Y en tu cama no está bien El amor que yo soñé Y ya ves, me sigo reinventando otra noche más Gracias.